Ya vamos a empezar nuestra clase exactamente a la hora. Semana 14, chicos, es el tema de inequaciones en general, inequaciones de grado superior polinómicas, inequaciones fraccionarias, inequaciones con valor absoluto, inequaciones con radicales y ejercicios que impliquen la combinación de esas inequaciones. Entonces, una vez más, necesitamos las herramientas anteriores, es decir, la factorización, el trabajo de la completación de cuadrados, los productos notables y teoremas anteriores. Por ejemplo, el teorema del trinomio positivo, la naturaleza de las raíces, en fin, un concepto de factor. La lista de ejercicios que tenemos está bastante simpática porque, a pesar de ser un tema bastante abstracto, bastante, bastante de fórmulas y de resoluciones, se ha tratado de presentar una lista con el contexto de eco, con una situación y aplicando nuestros resultados geográficos a problemas reales, concretos. Bien, entonces, sin más comentarios, chicos, les comparto el material y comenzamos a desarrollar nuestra teoría. Esperando de que toda esta semana sea, pues, muy fructífera, chicos, se viene ya el tercer examen, semana 14, es bastante emocionante, ya estamos en el último segmento prácticamente del semestre, no de aquí, semana 14 a la 18, ya falta, pues, muy poco. Entonces, todo el esfuerzo, todo el sacrificio de esta semana va cobrando colores ahora sí, ¿no? Ustedes mismos tienen que darse cuenta si todo este tiempo invertido ha estado bien invertido o si de repente ha faltado que ustedes se esfuercen un poco más. Cada uno sabe, ¿no? Pero son experiencias, ¿sí? Esperemos de que todo salga lo mejor posible, que ustedes estén lo mejor preparados, para eso estamos aquí. Estoy atenta a sus comentarios, estoy atenta a sus consultas. Vamos a trabajar, chicos, vamos a compartir pantalla. Como les digo, chicos, esta semana es bastante simpática, bastante, bastante simpática, muy importante y, reitero, necesita elementos estudiados anteriormente. Necesita esto. A ver, vamos a ver nuestra teoría. Nuestra teoría no es esta. Vamos a compartir. Y sabes bien que es teoría, pero esta teoría tiene ejemplos. A ver, vamos a compartir. Ahí está. Inecuaciones en una variable. Bien. ¿Me escuchan bien, no? Se supone que están observando, que no hay problema. Cierco, estoy atenta al chat. Y la ecuación, como ya hemos visto en una de las primeras semanas, pero hemos visto de primer y segundo grado, ¿no? Y la ecuación es desigualdad. Me voy a encontrar con mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Es decir, desigualdad estricta o desigualdad no estricta. Una inequación en una variable X es una de las siguientes desigualdades. Ahí está. Cuando te digo H de X, esta es una expresión que puede ser un polinomio, puede ser una expresión racional, es decir, con numerador y denominador. Puede ser radical, puede ser con valor absoluto. Más aún, ¿no? La semana 16 veremos inequaciones logarítmicas, inequaciones exponenciales. O sea, todo lo que tenga que ver con un mayor, un menor, un mayor, igual o menor, igual, es una inequación. Una desigualdad. ¿Sí? Por eso dice simplemente expresión matemática. ¿Sí? Expresión matemática. Puede ser una expresión trigonométrica también. Bien, a ver, al conjunto de valores de X que hace la desigualdad verdadera se le denomina conjunto solución, al igual que para las ecuaciones. Sino que, acuérdate, cuando son ecuaciones, cuando son ecuaciones, mi solución, mi conjunto solución es una llave con puntitos, ¿no? El punto, llave 3,5, ¿no? Llave 3,5,9, ya, tres soluciones. En cambio, ahora que es una ecuación, nuestras soluciones serán intervalos. ¿Sí? El intervalo 1, 2, el intervalo 0 más infinito, el intervalo que es cerrado en un lado, abierto en otro, o que tiene un extremo infinito y un extremo finito. Todo ello son intervalos y también puede ser puntitos unidos con intervalos. Dependiendo de la naturaleza, tendremos diferentes tipos de inequaciones. ¿Tienes lo que acabo de decir? Ahí está la primera, cuando se trata de un polinomio, cuando H es un polinomio. H es un polinomio. Acá hay una cosa muy importante que ahorita va a salir ahí, por favor, no te olvides, no te olvides de esto. A ver, cuando tú tienes un, una inequación polinómica de cualquier grado, este elemento AN tiene que ser siempre positivo. Pueden a mí presentarme a resolver una inequación y yo observar que su coeficiente principal es negativo. No hay problema. Antes de empezar a resolver o aplicar cualquier técnica, lo primero, multiplicas a todo por menos 1 y ya tienes la situación que necesitas. ¿Ok? Para trabajar, para trabajar, no damos un pasito si primero no hemos, acá, asegurado que el coeficiente principal es positivo. Y si yo tuviera una inequación en la cual tengo paréntesis, 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 factores, 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 sea numerador o en el denominador, también cada uno de los factores debe tener su coeficiente principal positivo. Eso, si no toda la teoría que tenemos, ¿no?, de los puntos críticos, de las zonas y todo, nada va a servir. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esas son todas las desigualdades que pueden haber. Considerando esto que te acabo de decir con bastante énfasis, porque es muy importante, antes de comenzar a trabajar, antes de transponer, antes de factorizar, antes de hacer un cambio variable, no sé, lo que venga, primero asegúrate que tu coeficiente principal sea positivo. ¿Ok? Ahora te dice N mayor o igual que 2 porque ya hemos hecho, pues, caso 1, caso 2, lineales y cuadráticas, hemos trabajado ya, ¿sí? Entonces, de repente ahí desean algo tomar captura, no sé, está, ok, continuemos, continuamos, por favor. Poniendo que pdx se puede factorizar de la forma de paréntesis, ¿no? Ahí está. Observa, estamos poniéndonos en una primera situación, en una primera situación, en la cual nuestro polinomio tiene, ¿qué cosa? Tiene paréntesis, estos paréntesis son los factores, ¿sí? Y todos son factores simples, ¿sí? Es decir, R1, R2, Rn son diferentes, no hay multiplicidad. Estamos considerando el hecho de que todos son raíces simples, no hay multiplicidad. Entonces, ahí está. Cada raíz son diferentes, todas las raíces son diferentes. Entonces, la inequación se resuelve aplicando el método de los puntos críticos. Ese método es bastante conocido. Ya lo hemos introducido en la semana 3, que me parece, cuando hicimos grado 2, ¿no? Pones una recta, ¿sí? Con extremo más y menos infinito. Colocas ahí las raíces en orden. Y luego colocas más, menos, más, menos, más, menos, comenzando del extremo más infinito. Según el tipo de desigualdad, vas a considerar a las zonas donde colocamos más, cuando la desigualdad es mayor, es la unión de estas zonas. Y si la desigualdad es menor, o menor o igual, será la unión de las zonas donde pusimos menos. El tema del mayor y menor o igual también lo vamos a abordar, ¿no? Depende si es intervalo cerrado o intervalo abierto, según la situación. Vamos bien, vamos bien. Ahí está. Primero hallamos los puntos críticos, es decir, igualamos a cero los factores y sacamos los puntos críticos. Están ordenaditos. Luego, acuérdate, la recta. Los puntos críticos en la recta real. Sobre cada intervalo ponemos más, menos. Comenzando siempre desde la derecha y con el signo más, siempre, siempre. Por eso, por eso, escúchame bien. Todo esto que estoy haciendo aquí tiene sentido. Estás, recuerda, acá ya no lo dice, porque ya lo dijimos en la capa anterior. A n es mayor que cero, ¿ok? A n es mayor que cero, ¿no? Entonces, estamos trabajando así. Ajá. No, o sea, yo acá tengo que tener así, x menos r, x menos r2. No puede ser aquí menos x, por ejemplo. O menos 2x, ¿no? Todo es x, x, x. Todo tiene que ser así. Tiene que ser de esta manera, ¿ya? No puedes tener los factores. Que te diga algún factor, este, c, r3 menos x, por ejemplo. Ahí ya no. De esta teoría ya no te sirve. Todos los factores, x menos r. No tiene por qué ser mónico. Aquí, la presentación está que todos los coeficientes los ha juntado adelante. Pero, si no es el caso, también procede. Lo que sí tiene que ser es positivo. Eso sí, positivo. Ahí está. Entonces, si la desigualdad es mayor que cero, el conjunto de solución es la unión de intervalos abiertos. Y si es negativo, el conjunto de solución es la unión de intervalos abiertos con signo menos. Observa una cosa importante. Aquí te digo bien, muy claramente, intervalos abiertos con signo más, abiertos con signo menos. Porque estoy considerando, ¿dónde estás? Una desigualdad de mayor o de menor. No la veo. Pero de repente acá, perdóname, perdóname. Claro. Mayor y menor. Solo para mayor y menor. Esto de mayor o igual o menor o igual, eso tiene unas líneas después. Cuando acá te estoy diciendo, ¿no? Mayor y menor, no vayas a confundir con el menor o igual o mayor o igual. Eso es una cosita más. Acá estamos hablando estrictamente mayor o menor. ¿Ya? Entonces, ahí siempre son intervalos abiertos. Continuemos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Mira la ecuación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cambiar el signo, ¿sí? Tú comienzas con menos x cubo. ¿Se puede? No. Tu coeficiente principal es menos uno. Entonces, lo primero, cambiamos de signo y por lo tanto, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por menos uno, ahí está. Ya. Ahora sí, tenemos esta inequación polinómica de grado 3 menor que cero, ¿no? Desigualdad menor. Y vamos a comenzar a trabajar. Mi teoría me presenta paréntesis. Entonces, tienes que factorizar. Ahí viene tu semana 10. ¿Sí? Tu semana 10. ¿Aquí qué puedes hacer? Puedes hacer factor común, por ejemplo. Puedes hacer acá, este, factorizas x cuadrado y te quedaría por x menos 5. Aquí factorizas menos 4 y te queda x menos 5. Y tienes un factor común, ¿sí? Que sería el x menos 5. A ver. Ahí está. Perdón, empecé, ya empecé. Ya empecé. A ver, otra vez. x menos 5, x cuadrado menos 4, sería x más 2 por x menos 2. ¿Sí? Ahí está. Y otra vez más menos. Entonces, está bien. Es de grado 3 y tienes 3 raíces reales diferentes. ¿Qué sigue, chicos? ¿Qué sigue? Poner la recta. ¿Sí? Colocar ahí sería menos 2, 2 y 5, ¿sí? Y luego comienzas más, menos, más, menos, ¿no? Y como acá te dice menor, vamos a escoger aquellos tramitos donde vino, cayó el menos. Vamos, puntos críticos, la recta, y mira, ahí hemos puesto los numeritos y lo hemos puesto con unos ojitos abiertos. No lo hemos puesto pintadito, ¿sí? ¿Por qué no está pintadito? Porque es menor estricto. Si hubiera sido aquí menor o igual, ah, ya, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, comienzas siempre el tramo que tiene el más infinito, eso, más, y luego alterna. Menos, más, menos. Entonces, ¿quién es tu solución? Es la unión, es la unión de los tramos. Como acá te dice menor que cero, entonces vas a buscar los tramos donde pusiste el signo menos. Sería el tramo abierto 2, 5 y el tramo que está aquí. ¿Cómo se lee este tramo? Desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, sería la unión desde menos infinito hasta menos 2 unido con 2, 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, vamos, ahí está uno, ahí está el otro, y luego la unión. ¿Ok? Estamos perfectos. Yo creo que no hay problema, podemos seguir. De todas maneras, le voy a dar un ojito en mi chat. Si hubiese por ahí alguna cosa, me parece que hasta ahí está bien. Porque luego vienen las observaciones donde vamos a trabajar el caso mayor o igual, menor o igual. ¿Ok? Pero quisiera saber si tenemos ahí alguna situación que ustedes quieran consultar. Si algo no quedó claro, porque hasta ahí está bien, ¿eh? Me parece que está bien. Ninguna consulta, todo ok, chicos. ¿Sí? ¿Podemos seguir, entonces? Ahora vamos a ver la pequeña variante cuando es una desigualdad no estricta. Ok, qué lindo. Este, mayor o igual, menor o igual, ¿no? Y luego tenemos que seguir afinando. ¿Qué pasa cuando tienes ahora un denominador? ¿Qué pasa cuando tienes un radical? Cuando tienes un valor absoluto y la unión de ellos, ¿sí? Entonces, vamos, chicos, seguimos. Estábamos aquí. Entonces, vamos a la segunda columna que dice observaciones. Y en estas observaciones, ¿a qué se refiere? La inequación mayor o igual, menor o igual, mayor o igual, que se llama la no estricta, también le dicen. Desigualdades no estrictas. Dicen, ya empecé. A ver. Entonces, si son polinomios, si son polinomios, es decir, si no hay denominador, sigue la felicidad. Porque lo único que tienes que hacer ahora es considerar los extremos cerrados, ¿sí? Por ejemplo, acá, si hubiera sido aquí mayor o igual y luego aquí menor o igual, sería este intervalo, pero cerrado en 5, cerrado en 2, cerrado en menos 2, obviamente menos infinito y no será abierto. Y sería esa la respuesta nada más si es menor o igual o mayor o igual. Pero el tema es cuando tenemos denominadores. Ahí tenemos que tener otras consideraciones. Vamos. Entonces, son cerrados. Dice, si se presenta un factor cuadrático, ajá, cuadrático. Ustedes se acuerdan del teorema del trinomio positivo. Mire, cuando ustedes tienen un polinomio de tercer grado, un trinomio, acuérdate, puede suceder tres cosas, ¿no? Que tenga raíces reales diferentes, que tenga raíces iguales o que tenga raíces complejos conjugadas, ¿sí? Uy, semana 3, ¿no? Ya, o semana, ya ni me acuerdo. 3 debe ser o 2. Ya me olvidé. Bueno, escúchame. Entonces, ¿de qué dependía eso? Dependía del triángulo, ¿no? El señor discriminante. El señor discriminante te decía, si el discriminante es mayor que cero, entonces tiene raíces reales diferentes, igual a cero, raíces iguales o de multiplicidad. Y si era negativo, tenía raíces complejas. Y vimos un teorema que se llama el teorema del trinomio positivo, que te dice que si yo tengo un trinomio, ¿no? Un trinomio AX cuadrado más BX más C, y yo calculo el señor discriminante, B cuadrado menos 4C, entonces, si este número es negativo, el trinomio es positivo. Y es un sí, solo sí. El trinomio es positivo, entonces, su discriminante es negativo. ¿Y qué significa que sea trinomio positivo? Que es positivo independientemente del valor de X que tú le des. Tú dices X5 positivo, X9 positivo, X40, X menos 3 positivo, ¿ok? Siempre. Entonces, eso es lo que dice aquí cuando tú lees este punto que dice 2Y, si se presenta, perdón. Uy, ¿dónde está mi...? Disculpame acá. No, ¿qué hice? Ajá, ya. Si se presenta un factor cuadrático, vamos a ver con el punterito este, ya. Si se presenta un factor cuadrático, cuadrático, con coeficiente principal positivo y discriminante negativo, acuérdate, discriminante negativo significa que tiene raíces complejas, ¿cierto? Entonces, por el teorema del trinomio positivo, dicho factor siempre es positivo, ¿sí? No toma valores negativos, le des el valor que tú le des a X. Por lo tanto, se elimina y se procede con los demás factores, con los demás factores. Es decir, a ver, imagínate un segundito, un ratito antes de continuar con lo que nos dice la diapo para redondear esta idea. Sobre este ejercicio, estás viendo el ejercicio que tengo aquí, imagínate que yo le aumente, por ejemplo, esto. X al cuadrado más 9. Este paréntesis que estoy añadiendo aquí es cuadrático. Es cuadrático y también es trinomio, sino que el término lineal es 0, ¿no? Sería X al cuadrado más 0X más 9, así sería. Es un polinomio que tiene raíces complejas. Entonces, es un polinomio que siempre, siempre, siempre es positivo, que no toma valores negativos. Le des a X lo que le des, nunca eso es 0, nunca es negativo para cualquier valor de X. ¿No ves que es al cuadrado más 9? Ya, entonces, ¿sabes qué? Aquí en tu teoría te dice, entonces por el teorema, ¿no? Dicho factor y por lo tanto se elimina y se procede. Es decir, yo te doy la inequación que ves aquí con este X cuadrado más 9 verde que he puesto y tú la ves sin él, la misma solución. El conjunto de solución es exactamente el mismo. Exactamente el mismo conjunto de solución. Profesora, pero si tiene X cuadrado más 9, claro, tiene X cuadrado más 9, pero este no influye en el signo de la expresión, porque es una expresión positiva toda la vida. Entonces, esté o no esté. Así, sí, el conjunto de solución de eso es el mismo. Pero, 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 si tú, si yo te doy esto, imagínate, desarrollado, así como arriba, escúchame bien, tú lo desarrollas, entonces vas a tener un polinomio de grado 5. Entonces, tú me, uy, dices, ¿y ahora qué hago? Obviamente. Más trabajo, sí, es más trabajo. Pero eso es lo importante de la factorización. Tú logras factorizarlo y ya, vas a tener esta situación. Eso es lo importante. A ver, entonces, eso es lo que te quiero decir. Si tú puedes tener otro paréntesis más, también con raíces complejas, no pasó nada. Puedes tener esto al cubo, no pasa nada. Ya, es el mismo conjunto de solución. En ese sentido, dices, se elimina, ¿no? O sea, si yo te doy así, ¿qué cosa haces? Haces esto. Adiós. Se eliminó. Ya. Continuemos. Ahí tienes ese polinomio que ya está factorizado. Tú sabes muy bien que si eso tú lo multiplicas, tendrías un polinomio de grado 4. Pero, ¿te puede venir una cosa desarrollada? Por supuesto que sí. Imagínate que no te hubieran dado esto, ¿ok? Porque aquí está servidito nada más ya para resolver. Sino que te hubieran dado el polinomio desarrollado. ¿Qué hacías? Bueno, tenías dos caminos, ¿no? O sea, yo lo multiplico eso, me da un polinomio de grado 4. Entonces, tú tendrías dos caminos. Un camino sería Ruffini, o sea, divisores binómicos, y de esa manera lo sacas. De otro camino hubiera sido el aspa doble especial, ¿no es cierto? Claro, el aspa doble especial iba a dar x cuadrado más 2x más 3, y en otro caso iba a ser x cuadrado menos x menos 2, ¿no? Ibas a tener dos, y luego uno de ellos ya por aspacín. Entonces, empecé, ya empecé. Ese es un trabajo previo. Lo que te quiero decir es que no siempre nos van a dar el polinomio así servidito, ¿no? Muy probablemente en mis ejercicios a mí me da el polinomio para que yo primero lo factorice. Para poder conocer las raíces, tengo que tenerlo factorizado. Si me lo dan desarrollado, yo lo tengo que factorizar. Mi semana 10 está ahí, por si acaso. Bueno, volviendo aquí. Tú miras estos tres, y tú te das cuenta acá, 2 es una raíz de este polinomio. ¿Sí? Y menos 1 es una raíz de este polinomio. Pero esto que está aquí, x cuadrado más 2x más 3, es un trinomio positivo. Porque si tú le haces el cálculo de su triángulo, de su discriminante, te vas a dar cuenta que te sale negativo. Por lo tanto, tú le das a x el valor numérico que tú quieras. Dale, dale 5, dale 4, menos 3, 0, menos 1, menos 90, un millón. Dale lo que quieras. Entonces, siempre va a salir positivo. Nunca va a ser 0, nunca va a ser negativo. Por lo tanto, este fulano se va, y tu inequación es solamente estos dos. Eso nada más es. A ver, continuemos aquí. Ahí está, ¿ves? Tienes coeficiente principal 1, positivo, y su discriminante es negativo. Por lo tanto, este fulano tiene raíces complejas. No le doy más vuelta. Adiós, y me quedo con estos dos de aquí. ¿Ves? Entonces, puntos críticos menos 1 y 2, trabaja hasta nada más. Acabó, ¿sí? Profesora, ¿y las raíces qué pasó? No pasó nada, pues no se considera. ¿Y por qué no se considera? Ah, esa sería, esa es para mí importante. Si tú me preguntas a mí, profesora, ¿por qué no se considera? Me da emoción. ¿Por qué? Escúchame bien. Una cosa es que mi estudiante acepte, ¿no? Ya, bueno, si dice que no se considera, ok, no lo considero. Pues dice que no se considera, no lo considero. Y sigues feliz, ¿no? Haces tu ejercicio, marcas tu respuesta correcta y ya está. Bueno, pero por ahí un chico, una chica me dice, profesora, pero ¿por qué no las consideras? Si son sus raíces, estas son sus raíces, ¿por qué no sirven? Entonces, ahí eso es muy importante, que tú te preguntes, ¿y por qué no? Ya, ok, en matemáticas las cosas están así, no cronometradas, bien hechas, no hay nada que sobre, no hay nada que falte, pero de todas maneras, ¿por qué no? Tiene que ver un por qué, ¿no? No es una imposición, ¿no? Y que sabes que no lo consideras porque así dice la propiedad. Qué bonito, ¿no? Si dice la propiedad, entonces yo digo, no lo considero porque la propiedad dice. Se acabó. Entonces, me pregunto, ¿pero por qué? Si es su raíz, y la respuesta es sencillísima, pero lo más fácil del mundo. Sus raíces son números complejos, ¿no? Sí, profesora, las raíces son números complejos. Si quieres, los calculas, ya, ok. Y mucho, pues. ¿Qué te dice la teoría? La primera cosa de los puntos críticos. Colocas la recta real, ubicas las raíces, más, menos, más, menos. Pero si tú tienes raíces complejas, dime en qué lugar de la recta real los vas a colocar. ¿Tengo un lugar en la recta donde ponerlos? ¿No? Porque los números complejos no viven en la recta real. Acuérdate, semana 4, así rapidito, corriendo. Los números complejos viven en el plano, ¿sí? En el plano, ahí viven, ¿no? A, B. Entonces, su lugar de estas raíces sí existe. No es una raíz imaginaria porque está en mi imaginación. Es una raíz imaginaria porque no es real, porque vive en otro sitio, en este caso en el plano. Pero en la recta real yo no tengo dónde colocarlas. Por eso es que no las consideras. Porque no tienes dónde vas a ponerlas, pues. En la recta real no hay ningún complejo. ¿Ok? Sí, por eso es que no las consideras. No es simplemente porque la regla dice qué. ¿Ok? Continuemos, chicos. Continuemos. Entonces, te quedas con este tramo. Como ahora dice menor o igual, toma cerrado y sería menos uno, dos y se acabó. Continuemos, chicos. Sí, en los minutos no nos esperan. No sé si querías tomar ahí alguna captura. En los minutos no nos esperan, chicos. Ese es nuestro enemigo. El tiempo. El tiempo no es amigo. El tiempo no es amigo. ¿Ya? El tiempo es nuestro primer contraliado. No es aliado. Es enemigo. Porque avanza y no le importa si nosotros avanzamos con él. Ajá. Bien. Observación. Bueno, en el caso de que se presenten funciones con potencias de exponente para impar, se emplea el teorema. Claro. Mira. Esto es otra manera de decir la palabra multiplicidad. Acuérdate. Acuérdate. Si tú tienes un polinomio, por ejemplo, este, ¿no? P de x. Ay, ¿qué hice? Ah, es con esto. Ya. P de x. Menos tres. Más uno. Uno más. Menos dos. Listo. Este polinomio tiene raíces reales diferentes y sus factores, ¿no? Estas son raíces simples, le decimos. Pero yo te puedo dar otro polinomio, q de x. Disculpa lo torcido, ¿sí? Que yo te puedo decir, mira, lo mismo, ¿sí? Aquí menos tres. Aquí aquí más uno. Y menos dos también. Pero resulta, queridos y amados estudiantes, que yo ahora aquí le pongo al cubo y aquí le pongo a la cuarta. Entonces, el polinomio q ya no es de grado tres, como el polinomio p. El polinomio q es de grado ocho. ¿Y cuántas raíces tiene? Ocho. ¿Pero cómo son sus raíces? Ah, bueno, tiene una raíz simple, llamada tres. Una raíz menos uno de multiplicidad tres, multiplicidad impar. Y una raíz dos de multiplicidad cuatro, multiplicidad par. Yo recuerdo que en aquella semana yo les comenté algo de esto y les dije, chicos, eso de la multiplicidad es importante. Ahora lo vamos a ver, en este momento. Eso que comentamos cuando definimos raíces, raíces simples, raíces de multiplicidad, en una de las primeras semanas de la... En el ciclo, ¿ya? Entonces, ahí. Ahí viene el teorema. No te dice, no te menciono la palabra multiplicidad, pero sí te dice, en el caso que los factores, estos pues, estos, con potencias, con exponente, par o impar, ahí lo tienes. Es un sinónimo de decirte multiplicidad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo me voy a enfrentar yo? Si yo acá te digo, por ejemplo, menor que cero, y acá te digo menor que cero también. Pregunta, ¿tendrán el mismo conjunto solución? Respuesta, no. Ahora es otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué, ah? Ah, pues, porque por ahí hay un factor que está molestando, ¿no? Y que me va a decir, tú te comportas de otra manera ahora. Ah, ya. No, pero ¿tengo las mismas raíces? Sí. Tienen las mismas raíces. Pero ya estas raíces no se comportan de la misma manera. Ya no son raíces simples. Ahora son raíces multiplicidad. Y entonces, tu teorema te va a hacer bien alerta que cuando tú tengas la raíz de multiplicidad par, ¿sí? O sea, factores con exponente a la cuadrada, a la cuarta, a la sexta, tienes que tener un trato diferente que cuando son todas simples. Ah, ya. Entonces, todo lo que tú sabes vale, pero ahora hay que comentarle un detalle más. ¿Sí? Ese es el teorema que viene ahora, ¿no? No te está mencionando la palabra multiplicidad. Te está diciendo potencias de exponente par o impar. Es lo mismo, ¿no? Claro, pues, chicos, potencias, ¿no? Factores con potencias de exponente par o impar es lo mismo que decir raíces, ¿sí? Del polinomio, raíces del polinomio de multiplicidad par o impar. Este polinomio lo conviertes en inequación, le pones delante un signo, tienes una inequación polinómica, y entonces este polinomio que era tiene sus raíces con esa naturaleza. Bien, entonces vamos a trabajar. Ahí está tu teorema, y este teorema todavía necesita algo más, ¿no? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo bonito con cariño. Ahí está. Espérame, por favor, porque ahorita hago mi número. Mejor voy a tomar mi agüita, ¿eh? Ese es el tema de la garganta. Chicos, cuídense ustedes. Salud los profesores. Tenemos ese, esa, digamos, esa carga, ¿no? Algo nos afecta, en caso, la garganta, porque no son semanas, chicos. Son años trabajando con mucho cariño y con mucha entrega. Y esa es la factura. Pero yo, igual, atorándome, quiero hacerles la clase a ustedes y a todos mis estudiantes, porque esa es mi pasión. Entonces, no importa, ¿ya? Entonces, ya si hago mi número, ya tomo mi agua y seguimos, ¿sí? Mire, mire este teorema. Mira, 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 te dice A2N. ¿De qué te estoy diciendo? Multiplicidad par, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está. A diferente de cero y B de mayor que cero. Entonces, esta es tu inequación. En el caso de mayor, también puede ser en el caso de menor, pero eso lo vamos a ver después. ¿Qué cosas estoy multiplicando? Tengo un factor que tiene multiplicidad par y lo demás. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que solamente te inter... O sea, es como si yo hiciera esto, ¿ah? Es como si tú hicieras esto. Chao. Y te quedas con él. ¿Sí? Con él. Pero, obviamente, no puede ser cero, pues. Porque si es cero, acá dice mayor, no dice mayor o igual. Por eso digo diferente de cero. Cuando dice mayor o igual, date cuenta. Mira, entre esta y esta, la única diferencia es esa rayita del menor o igual. Entonces, es lo mismo. Como, una vez más, una vez más, cuando es de orden par, cuando es de orden par, tú haces esto. Chao. Y te quedas con él. Y te quedas con él. Es lo mismo. Pero, pero, pero ahora sí te importa que esto sea exactamente igual a cero. Acá diferente y acá igual. ¿Ok? Continuemos. Ahora, el siguiente. Mira, aquí, ¿qué pasa con esto? ¿Qué te estás diciendo? Bueno, si yo tengo un paréntesis con múltiplo, con múltiplo, con impar, ¿no? Uno. Pero pueden ser dos, tres, cuatro. Pero todos, o sea, A al cubo por B. A a la quinta por B. A a la siete por B. Entonces, ¿sabes qué? Tú te olvidas. Para ti, para ti, ese fulano no existe. Chao. ¿Eso es lo que tienes? Sí, sí. Así, de verdad. Es como si yo tuviera, a ver, X más 2, por ejemplo. Por X menos 5. Mayor que cero. Y ¿sabes qué? Menor que cero también, ¿eh? Pero acá te dice a la quinta. Ya. El conjunto de solución de esto es exactamente lo mismo. Que si fuese así. Es lo mismo. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando es de multiplicidad impar, lo tratas como si, no lo borras, ¿ah? No es que lo ignores, no es que lo anules. Lo tratas como si fuese simple, como si fuese de grado 1. Así. En este caso, ¿qué vendrá? A ver, ¿qué vendrá? Ya hemos visto tres casos, ¿no? En este último caso, ¿qué vendrá? Vendrá, pues, que igual me llevo esto y me va a decir A por B mayor o igual que cero. Pero, además, esta base tiene que ser igual a cero porque tienes justamente el caso del mayor o igual. ¿Ves? Este de acá puede ser cero. Cualquiera de ellos puede ser cero. Tanto A como B pueden ser cero. Entonces, yo me olvido. Si yo tengo el paréntesis a la 7, no te asustes. Yo tengo el exponente a la 9, ¿no? X menos 1 a la 9. Uy, no. Si es impar, felicidad. Y si es par, entonces, no lo consideres. Retíralo. ¿Sí? Retíralo. A menos de que sea con el igual, considéralo. Pero no entra en este juego de las... En este juego de los... ¿Cómo te puedo decir? De los signos. Antes de ir con el ejemplo de aquí. Yo te voy a colocar... Antes de esto, te voy a colocar aquí una pequeña cosa. Bastante fácil. Mira, yo te voy a poner así. X menos 1, ¿ok? X menos 3. Y X más 2. Y te digo... Menor que cero. Entonces, en este primer caso, ustedes dicen así, pues, ¿no? 1 y 2. Ya está. No hay problema. Dices, primero viene menos 2. Me falta un palito. Luego viene 1. Y viene 3. Y luego dicen más infinito. Dices, más, menos, más y menos. ¿No? Entonces, dice que el intervalo es menos infinito, menos 2, unido con 1, 3. Y se acabó el problema. 1, 3. Listo. Terminó. Pero luego, por ahí, ustedes dicen, yo tengo una situación bastante parecida, pero ahora me encuentro con 1 que dice exponente par. Igualito, ya el mismo tipo de desigualdad, solamente que aquí le pongo a la cuarta. Nada más. Pequeño detalle. Entonces, en el primer caso, si el polinomio está desarrollado, sería de grado 3. En el segundo caso, si el polinomio está desarrollado, sería de grado 6. Bueno, lo factorizamos. Lo tenemos. Nos quedamos diciendo, bueno, y ahora tiene las mismas raíces. Entonces, sí, el polinomio como tal tiene sus mismas raíces, pero ya no tienen la misma multiplicidad. Algo va a pasar. Entonces, tú vienes aquí y tú dices, ah, profesora, pero acá dice menor. No te preocupes. Exactamente lo mismo. Si acá dice así, entonces esto también se... Igualito, igualito. Es lo mismo. Análogamente para el otro sentido. Podríamos poner acá debajo. Análogamente para el otro sentido de la desigualdad. Igual. No pasa nada. Tú le cambias aquí al signo, le cambias el signo acá. Lo que te quiero decir es esto. Mira, vas a hacer la misma situación. ¿Y qué te dice el teorema? Estás en el caso de que tengas una cosa par. O sea, en esta, en este primer caso. Algo de orden par. Y tienes el caso estricto. Claro que en el otro sentido. ¿Qué te está diciendo? Bueno, que no lo tomes en cuenta. Acuérdate que te dije, anúlalo. No está. Te queda solamente él. Te queda solamente él. Pero no puede ser cero. Entonces, eso en otros términos es hacer lo mismo acá. Mira. Tú vienes, copias, copias los puntos críticos. Copias los puntos críticos. Entonces, lo mismo. Menos 2, 1 y 3. Entonces, pero, pero, en el momento de hacer tus zonas, vas a decir, lo vas a ignorar, pues, a este. Porque acá te dice, no lo tomes en cuenta. Entonces, lo vamos a ignorar. ¿Ya? Lo vamos a ignorar. Tú no, dices. Tú no. ¿Y por qué yo no? Porque tú eres de orden par. Vas a hacer así. Más, menos y más. Nada más. ¿Qué? Sí, lo ignoré, pues. Porque acá dice, simplemente a diferente de cero. Entonces, yo, ¿qué diría? X diferente de 1. X no puede ser 1. No es 1. Para nada. Y luego me olvido de él. Y este sería como el B. Todo esto sería como el B. Me dedico a resolver esta inequación. Esta de acá ya fue. ¿No? Y entonces, este 1 no te importa. Sería menos 2 y 3. Y entonces, ¿cuál es tu conjunto de solución? Ah, bueno. Como dice menor, mi conjunto de solución sería el tramo menos 2. 3. Sí, tienes razón. Menos 2, 3. Pero hemos quitado el 1. Entonces, quítale el 1. Le quité el 1. Listo. Queridos chicos, estás observando. ¿Qué, profesora? Mira, en el primer caso, cuando todo era simple, tu conjunto de solución era este. Aquí tenía que ponerle una unión. Discúlpame que me olvidé por estar pensando en mi dichosa garganta. Es este tramo de menos infinito a menos 2 unido a 1, 3. Esto, acá hay una unión. ¿Sí? Acá hay una unión. Una unión. En cambio, ahora, queridos chicos, que tienen ese detalle nada más que le puse este 4, tu conjunto de solución es este. Otra cosa, ¿no? Oye, ¿verdad, no? Mira, acá está feíto. No me gusta cómo lo he escrito. Qué cólera. No me gusta cómo lo he escrito. Vamos a borrarlo. Para que quede mejor. Esto es así, unido, 1, 3. Ahí está mejor, ¿sí? Para que ustedes lo puedan. Lo que estoy trabajando, chicos, es con el mismo, la misma expresión. Lo único que le he variado es la multiplicidad. Entonces, escúchame bien. ¿Será otra respuesta si este, si en lugar de aquí, cuarta, pongo, por ejemplo, aquí al cuadrado, oye, es otro. Si pongo aquí a la cuarta o a la sexta, otro. Va a cambiar. En este caso quedó así. Entonces, compara, pues. No es lo mismo. No, no, profesora, no es lo mismo para nada. Son soluciones diferentes. Sí, tienes razón. Son otra cosa. Y eso son las mismas raíces, pero de diferente multiplicidad. ¿Ves? Mira, me estoy tomando aquí un tiempo especial con un ejemplo que yo te estoy poniendo para que tú compares y tú te des cuenta lo importante de este teorema y de su interpretación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando tienes exponente par, tú lo retiras. Profesora, ¿y si hubiera sido menor o igual? Buena pregunta. Eso quería que me preguntes. Mira, si aquí, escúchame bien. Si aquí hubiéramos tenido esto, entonces yo le devuelvo, pues. Le devuelvo esto. Entonces, no habría esto. Te quedaría solamente con menos dos, tres y nada más. Tú se lo devuelves. Y ya quedó. ¿No? No, algo más. Sí, también estos hubieran sido cerrados. Pues, obviamente. Porque si es menor o igual, también, claro, también queda acá. Me estoy olvidando de ser profesora. Ya. Esto lo cierras. Pero, pero, pero ya no tendría este huequito. Le devuelves. Pero sus intervalos, sus tramos, quiero decir, los tramos siguen siendo los mismos tramos. No va a cambiar esta distribución del más menos más. No vas a decir, ay, ya, entonces le devuelvo el uno. Entonces, más menos aquí, más acá. No, 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 no. Ahí sí no me lo logres. Simplemente el puntito se lo devuelves. ¿Estamos? Ya. Entonces, ya hemos entrado ahora en una parte que no era tan obvia, tan trivial como la primera. Pero yo tengo confianza de que todos lo van a manejar muy bien. El teorema está ahí. Está medio frío, ¿no? Está medio tieso el teorema. Tienes que sacarle vida. Tienes que ir mirando y tú mismo escríbete problemas. Tú mismo escríbete expresiones para que le des vida al teorema y te des cuenta cómo funciona. ¿Ok? El tiempo, como le digo, chicos, no es amigo. Porque aquí hay para decir muchas cosas más, con más detalles, más ejemplos. Pero el tiempo no nos lo permite. Todavía nos falta. No hemos entrado en lista de problemas. Ah, ya no. Seguimos. Entonces, si deseas, bueno, está bien feíto para que lo tomes captura, pero de repente te sirve. ¿Ok? Es algo que yo necesito. Chicos, el tiempo no nos ayuda más. Vamos, vamos. Ya voy a avanzar. Vamos con el ejemplo del libro, ¿sí? Acá está. El ejemplo me da de frente ya una situación con las dos multiplicidades. Mira, yo no me he preocupado de darte un ejemplo con la multiplicidad impar. ¿Por qué? Porque simplemente si tú te encuentras con un paréntesis a la quinta, un paréntesis a la séptima o al cubo, lo tratas como si fuese simple. Lo tratas como si no estuviera el exponente. No el factor, sino el exponente. No te va a importar que diga el cubo. Si dice el cubo es como si dijese a la 1. Si gores a la 7 es como si fuese a la 1. Es lo mismo. Entonces, mira aquí. Ya con la experiencia del ejemplo anterior, antes de continuar con la PPT, de la activación de la animación, tú te das cuenta que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué cosa? Amiguito, amiguita. Este de aquí, este 7, no está. Este 7 está para ser bulto nada más. Entonces, entre esos 3, el que te importa es el 4. Este de aquí. O sea, vas a colocar tu recta real y vas a colocar el punto menos 5, el punto 1, pero el 4 lo vas a saltar. Lo vas a saltar, pero sí lo vas a considerar porque acá dice menor o igual. Allá lo salto, pero sí lo voy a incluir como solución. Allá. Entonces, antes de escribir más, tú dices, como acá dice menor o igual, mi conjunto de solución van a ser tramos con extremos cerrados. ¿Sí? Con extremos cerrados. Y el 4 va a ser parte de la solución. Bien. Entonces, por la parte 2, sí, del teorema anterior, o sea, por esta parte de aquí. Mira, claro, repito, acá dice menor o igual, acá dice mayor o igual. Es lo mismo. Es la misma idea. O sea, acá podríamos decir debajo, escribir análogamente en el caso de desigualdades, ¿no? Menos, en el otro sentido. Es lo mismo. ¿Qué te interesa a ti ver el tema de las multiplicidades? Entonces, ¿qué te dice esta parte 2? Te vas a decir que esto es igual a 0. Es decir, que x es igual a 4 como solución. Y luego vas a resolver solamente x más 5 a la 7 por x menos 1, nada más. Y nos vamos a olvidar de esto. Ahora, el x más 5 a la 7 es como si fuese solamente x más 5. O sea, que todo mi trabajo se reduce a resolver x más 5 por x menos 1, nada más, menor o igual que a 0. Y a ese resultado, unirle el puntito 4. Porque 4 sí te importa. Acá dice, ¿ves? Mira, a igual a 0. Para mí el a es esto. Este es mi a. Pero vamos. Ahí está, ¿ves? X menos 4 igual a 0 o lo demás. Pero ahora, en este de aquí, ya estás viniendo a él de acá. A este, a la parte 4. Mira, mira. Acá tienes una cosa con exponente impar. Entonces, simplemente lo ignoras, ¿ves? Este a por b es simplemente a por b. Lo ignoras. Ya. Entonces, x es igual a 4 o en la otra inequación. Y por la parte 4 ahí del teorema, se reduce a simplemente borrarle ese 7. Ya. Borrarle el 7 y resuelve. Eso no es problema. Pues, chicos, ese es el intervalo menos 5 o 1, ¿no? Pones tu recta, pones menos 5, pones 1, más menos más. Como dice menor o igual, extremo cerrado, sí, se acabó. No le hago más ceremonia ahí. ¿Ok? Porque eso es algo que ya nosotros sabemos. Entonces, la solución será el intervalo cerrado de menos 5 a 1, unido con el puntito 4. Unido con el puntito 4. ¿Ya? Profesora, y si hubiera sido, a ver, a ver qué me dicen ustedes, chicos. Chicos, ¿qué hubiera sucedido, queridos chicos, si me hubieran pedido, me hubieran dicho, acá así nomás, sin el menor igual, solo menor? Si me hubieran dicho solo menor, entonces yo no tenía que hacer esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Si me hubieran dicho solamente menor, entonces esto se iba. Esto no había. No había. Y hubiéramos sido, aquí hubiera sido solamente menor y menor, nada más, ¿me entiendes? Si hubiera sido solamente menor. Entonces, tu solución no iba a tener esto, no iba a tener esto, iba a ser abierto. Acá iba a ser abierto, acá iba a ser así, así, y esto no iba a estar, esto no iba a estar. Será menos 5 a 1, abierto, y ahí muero. ¿Sí? Sí. Mira, esa rayita, ese menor igual, cambia las cosas. ¿Sí? Son tres puntos más que le das. Sí, ese palito, esa rayita, cambia. Es otra respuesta. Imagínate si es para marcar o qué sé yo cuántas soluciones enteras hay, alguna cosa así. Cambia la respuesta si tú no tienes cuidado con el tipo de extremos que tiene tu intervalo. Es delicado. Es delicado. Menor y menor igual no es lo mismo. Menor y menor igual no es simplemente andar cerrando todos los intervalos. A veces los chicos dicen, profesora, con el menor igual le cierro, no me lo cierro. Cuidado. Ahora que vamos a ver con denominadores, nos vamos a dar cuenta que hay situaciones en las cuales yo no puedo cerrar. Así sea menor igual o mayor igual. Si yo tengo el denominador, no voy a cerrar. ¿Sí? Entonces continuemos. Voy a dar un ojito a mi chat. Y entonces, digo, todavía necesitamos el tiempo, no es amigo. Necesito explicar, miren, me faltan tres diapos, me faltan todos los ejercicios, pero es que aquí hay que ir con bastante cuidado. Es muy importante esto. A ver, tengo, bueno, si hubiese algo, me avisan, por favor, queridos chicos. Estoy yendo, no estoy yendo tan rápido, pero sí estoy siendo minuciosa porque necesito que esto quede claro. Ok, para todos. Entonces ya estamos con esta diapo, ya estamos con esta diapo. Y vamos a la siguiente. Nos hemos puesto ya en el caso, como les dije chicos, que si esto no fuese menor, igual si esto fuese solamente menor, entonces sería, no habría el 4 y sería menos 5 a 1 abierto. Continuemos. Ya. Tiene ecuación fraccionaria. Ajá. Ahí está el detalle donde les estoy diciendo, chicos, cuidado con mi denominador. Si es menor o igual, no voy a andar cerrando intervalos, tengo que tener cuidado. Mira, tú tienes numerador, denominador, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Entonces tú sabes que tu denominador nunca es cero. Lo que te interesa para la parte del mayor o igual o el menor o igual, el numerador, nada más. La inequación es equivalente a resolver, mira, dividir es equivalente a multiplicar. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Para las inequaciones. A ver, si yo te digo, voy a resolver x menos 1 por x menos 3 y acá x más 5, ¿ya? ¿Me entiendes? Así, menor que cero. Escúchame bien. Y mira también. Ahora yo te digo así, x más 5. Y yo voy a poner aquí, x menos 3. Y aquí el x menos 1 lo ponemos acá. Disculpa que ese fue, me fue, ese me fue, menor que cero, ya. Disculpa toda la chorradera, ya. Bueno, ahora aquí vamos. Otro. Yo te digo, x menos 1. Mira, acá te pongo x menos 3. Y pongo abajo el x más 5. ¿Vale? Y ¿sabes qué? Vamos a ser todavía más fastidiosos, ¿ok? Mira, yo a este le voy a poner aquí al cubo. A este le voy a poner aquí a la quinta. Y aquí le voy a poner al cubo. Menor que cero. ¿Y sabes qué? Los tres tienen el mismo conjunto, solución. Los tres. Simplemente tomas la recta y colocas los tres puntitos. Y dices más menos más. Porque dice menor estricto, ¿no? Ay, acá sería menos 5. Acá uno, tres. Y el conjunto de solución de esos tres es el mismo conjunto de solución. Profesora, pero acá es cociente y aquí es producto. Sí. Es lo mismo. ¿Por qué? Por la ley de signos. Es que, profesora, si fuese ecuación, eso es otra cosa. Si fuese igual a cero, ahí sí no te digo nada. O sea, te he dicho menor o mayora, si es menor o mayor, inequación. Si pones igual, ya ahí estamos mal. Ahí sí es otra cosa. ¿Me entiendes? Ojo, ojo. Si yo hago inequaciones estrictas, es lo mismo. ¿Por qué? Por la ley de signos. Pues siempre, siempre por ahí su pequeño por qué. Mira, el tiempo que se va, chicos, es oro. Pero es necesario que ya a estas alturas, semana 14, tú que ya estás de repente con una patita dentro de la universidad porque tienes un buen récord. Tienes que ingresar, pero no solamente porque has hecho puntaje. No solo por eso. Sino que tienes que ya tener un espíritu más crítico. Y aún no una cuestión de ¿y por qué? ¿Y de dónde viene? Y eso es muy importante. Si no, en la universidad tenga una revolcada, pero vuelte campana. Ya, escúchame, no te quiero molestar, pero es que es necesario que todos los estudiantes se formen ya con ese. Y un pequeño por qué ahí. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? No aceptar, aceptarlo más. ¿Ok? Y en matemáticas siempre se puede justificar por qué. ¿Ok? No es cuestión del azar. Mira, cuando tú tienes una inequación, a ti es que te importa la ley de signos. Pues más por más, menos por menos. Entonces es lo mismo más por más que más entre más. ¿Es cierto? Menos por menos y menos entre menos. Llegas a lo mismo. ¿Quién te importa aquí la ley de signos? Aquí estoy multiplicando tres cosas que me da algo negativo, que es lo mismo que si estuviera dividiendo, que me dé algo negativo. A eso se refiere. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo, si hubiéramos tenido menor o igual, acá, ahí sí, ahí sí, queridos chicos, estas cosas ya tienen conjuntos de solución diferentes. ¿Ya? Si hubiera menor o mayor, ahí, pero aquí ya no. ¿Por qué el motivo? Porque acá va a ser todo cerrado. Acá va a ser solamente cerrado en ellos, pero va a ser abierto en uno. Aquí va a ser cerrado en estos dos, pero va a ser abierto en manos y cinco. Ya son. Y por un puntito más o menos que tenga el intervalo, ya es otro intervalo. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la PPT. Y ahora sí me voy a ir de largo. No puedo ya demorarme tanto porque tenemos la lista. Dios. Vamos, vamos, vamos. Pero es una semana para analizar y es muy importante entonces que las semanas anteriores hayan estado presentes ahí para que no te pierdas. Mira, la inequación planteada es equivalente a, ¿ves? El cociente equivalente al producto. ¿Sí? Pero siempre y cuando tengas en cuenta que el denominador no es cero. Hay que retirar la posibilidad que el denominador se anule. Ahí está. X menos cinco a la nueve más siete menos tres al cuadrado menos diez a la seis. Pero dice mayor o igual. Entonces ya sabes que el X menos cinco a la nueve no te importa. Porque es imparo. Pero sí te importa el cuadrado y sí te importa el diez a la seis. Estos dos sí te importan. Ah, ya. Entonces yo tengo que ver que no van a formar parte de mis zonas. Quien va a tomar en parte de mis zonas va a ser el cinco y el menos siete. El tres no. El diez tampoco. Pero debo retirarlos. Debo retirarlos. A ver. La inequación es equivalente a eso. Sí. Por la teoría. Pero ya sabes que este de acá no te importa. O sea, él se va. Y el X menos tres también se va. Y hay que excluir la posibilidad de que sea tres y de que sea diez. Porque el denominador se anula entre cien diez. Hay que retirar. Ahora, es decir, ¿sabes qué? Tu trabajo va a ser algo así. Solamente es esto. Es como si fuese solo esto. Y solo esto. ¿Ya? Pero además, además de resolver esto, tú tienes que decir, oye, por si acaso, X no. Es tres. Y X no. Es diez. Ya. Así. Ahorita vamos a ver el proceso, pero así resumiendo. X no puede ser tres. ¿Por qué? Porque está en el denominador. X no puede ser diez. Porque está en el denominador. El nueve no me importa. O sea, que tú esto como que lo depuras y te quedas solamente con él. ¿Y quién le tiene miedo a esto? Ustedes no. Yo tampoco. ¿Ok? Esto es. Resolver esta inequación fraccionaria. Es cómo resolver esto, queridos chicos, con esta restricción. ¿Ok? ¿Ya? Y como dice Mayer, igual que cero, sí te importa el menos siete y sí te importa el cinco. Vamos, chicos, vamos. Lo que te dije. ¿Ves? Resolvemos. Ahí está, los puntitos. ¿Te interesan los dos tramos celestes desde menos infinito a menos siete y de cinco más infinito? ¿Debemos retirar el tres? Sí, pero el tres no está. Ok. Pero si el diez sí. Entonces, retiramos ahí. Ese no está. Bueno. Pero el diez sí. Entonces, es de menos infinito hasta menos siete. Cerrado. Unido con cinco más infinito de donde retiras el puntito diez. ¿Ya? Profesora, y si hubiera sido abierto, mayor igual. Bueno, si hubiera sido mayor nada más. Bueno, si hubiera sido mayor nada más, entonces poníamos abierto en siete y abierto en cinco. Pero igual esto queda porque el denominador no puede ser. Ni tres ni diez. No podemos tener cero acá. Continuemos. Voy a pasar a la siguiente diapos. Avanzamos. Número irracional. Ajá. Radicales. Radicales. Cuando digo irracional, porque raíz cuadrada, raíz cúbica. Una vez más, acuérdate. Si es raíz par, es delicado la situación. Y si es raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz impar, pues ignoras esta raíz. A de cuenta que es un factor simple. Tiene la forma siguiente, la desigualdad mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Y donde P y Q, alguna de ellas o ambas son expresiones irracionales. Y cuando digo expresión irracional, significa que tienes raíz cuadrada o raíz cúbica. O raíz quinta o un tipo de radical. En este caso, primero debemos garantizar la existencia. Claro. ¿Cómo es la existencia? Bueno, si tú tienes índice par, lo de adentro es mayor o igual que cero. Y si está en el denominador, solo mayor que cero. ¿Sí? Si es índice impar, pues no tienes restricciones a menos que esté en el denominador. Si está en el denominador, tiene que ser diferente de cero. Y si no, pues todo es felicidad. Es como si no hubiera radical. Vamos. Ya que está nada más. ¿Sí? Lo que te he dicho, pues lo que te he dicho. Esa es la condición. Cuando es 2n, o sea, cuando es 2, 4, 6, ¿no? Lo que está adentro debe ser mayor o igual que cero. A menos que tenga el denominador, que debe ser solo mayor, ¿no? Estos pueden ser eliminados o reducidos de acuerdo a las siguientes reglas. Ahí está. Acá está, ¿ves? Esto es de orden par y de índice par y de índice impar. El radical se elimina. Y se considera lo de adentro positivo, ¿sí? Igual a cero, mayor o igual, es diferente de cero. Claro, si está en el denominador, solamente tienes que tener cuidado de que no se anule. C se reduce a la expresión A. Es decir, como te dije, el índice, el índice impar es como el exponente impar. Ahí está. Más fácil no es. Si yo tengo raíz quinta, es como si fuese X al cubo o como si fuese a la quinta. Eso, eso quiero decir. Lo borras. No está. Está para asustar nomás, pero no está. O sea, si tienes raíz quinta, raíz séptima, ríete. ¿Ya? No te asustes. Si tienes raíz cuadrada, raíz cuarta, sí, cuidado, análisis. El ejemplo. Dice, hay el menor elemento conjunto solución de. Y tienes ahí una inequación. ¿Ok? Esta inequación tiene dos elementos radicales y tiene un exponente. Mira, X menos 6 a la 5. Ya sabes que este 5 no te importa. ¿Ok? El 5 no te importa. Es raíz cúbica de X más 1. Tampoco te importa. Solo te importa X más 1. Pero el X más 4 dice raíz cuadrada. Ahí tienes que analizar. Porque si tú tienes una raíz cuadrada, lo que está dentro de él, tienes que hacerlo mayor o igual que cero. Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas? Empiezas por la existencia. Pues, obviamente. Pues, chicos, si no existe, ¿cómo vas a resolver? No vas a ponerte a elevar al cuadrado ni nada. Si no puedes, si no tienes una base de la existencia. Entonces, esto existe cuando X más 4 es mayor o igual que cero. Es decir, cuando X vive de menos 4 hacia adelante. ¿Sí? Menos 4 puede ser menos 3, menos 2, menos 1, 0. Pero X no va a ser, por ejemplo, menos 5 o menos 6. Ahí sí eso no tiene sentido de ser. ¿Ya? Entonces, lo primerito, la existencia. Ese es un universo. Eso te da un universo. Es lo que cuando... Mira, 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 mira. Escúchame bien. El profesor está bien loca. Sí. Mira, 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 mira. Vamos a viajar a la semana 17. ¿Sí? Sí. Ya estamos en la semana 17. Estamos haciendo dominio de funciones. ¿Sabes qué? Yo en este momento hago una cosa. Yo borro esto. ¿Ok? Bueno, era con blanco. Era con blanco. Ay, la profesora está bien cruzada. Y vamos a poner acá. ¿Ok? Y yo aquí voy a escribirte rapidito una cosa así. PDX. Igual. O más a un boom. ¿Sabes qué? No me gusta PDX. Vamos a ponerle F, ¿ya? Vamos a ponerle F, pues, para que sea como función mismo. F de X. Ahí está. F de X. Esto. Y yo les digo, chicos, ¿cuál es el dominio de esa función? La profesora está bien loca. Mira lo que nos está haciendo. No. No. Si yo te doy eso como función. son los valores que hacen que esta expresión tenga sentido. que no sea un absurdo, que sea un número real, ¿ya? Entonces, de menos 4 en adelante, eso es un número real porque la raíz cuadrada tiene razón de ser. La raíz cúbica no se hace problema. Ah, ya. Entonces, mira, esto del cálculo del universo de existencia para las inequaciones va de la mano con el dominio de funciones. Que vamos a ser requisitos ya en semana 17, ¿ok? Entonces, ahí vamos a estar más locos todavía, así que vamos a seguir. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ahí está. Cancelamos este factor. Claro, una vez que tú ya tienes dominado que X vive de 4 en adelante, chau. Este se va. Desaparece del mapa. O sea, su misión en la vida era decirte, esta es la ecuación, existe. Cuando X es mayor o igual que 4. El conjunto de solución que tú encuentres lo vas a interceptar con el intervalo menos 4 hasta más infinito. Yo cumplí mi rol. Adiós. Por eso lo cancelamos y tú te quedas con estos dos. ¿Ok? Ya lo cancelamos. No está. Ya fue. Sí. Ya me dijo. Pues ya me dijo. Ya me dijo que el no... Que X es mayor o igual que 4, menos 4 y ya. Y luego... Ustedes dicen, bueno, pero eso no importa tampoco. Eso no importa y eso tampoco. No importa. O sea, que todo tu trabajo se reduce a resolver lo conocido. Esto. ¿Quién no sabe resolver eso? No hay problema. ¿Por qué motivo? A ver, quería ver qué exponente teníamos aquí, no me acuerdo. De repente estoy metiendo la pataza. ¿Qué exponente teníamos aquí? 5. Ah, pues no. No te importa. Porque es impar. No te importa. Es X menos 6 por X más 1. Se acabó. Ahí quedó. A ver, vamos. Resolvemos la inequación siguiente. ¿Ves? X menos 6 por X más 1. Hay que resolver eso. Terminas de resolver eso y luego lo intersectas con lo que te dice ahí, ¿no? Bueno, X está desde menos 4 hasta más infinito y como dice menor o igual que 0, te importa el punto menos 4. Ahí está. Entonces, te está diciendo que X pertenece al intervalo menos 1, 6. Ok. Menos 1, 6. Entonces, pero te dice que X tiene que ser de menos 4 hacia adelante. Bueno. No hay problema. Entonces, ¿cuál es tu solución? Todo el menos 1, 6 ingresa, sí. Todo el menos 1, 6 tiene sentido porque vive dentro de menos 4 más infinito. Entonces, tu solución va a ser menos 1, 6 unido con el puntito menos 4. ¿Por qué A? Porque el puntito menos 4 hace que todo esto sea 0. ¿Ves? Ahí está tu conjunto de solución. Entonces, el menor elemento es este. Por ahí, de repente, un estudiante me dice, profesora, y si acá no hubiera sido menor o igual, si aquí hubiera sido solamente menor, ah, bueno, si era solamente menor, entonces trabajabas menos 1 abierto, 6 abierto, nada más. Ya no te importaba el menos 4, ¿no? Porque te decía solamente menor. Como te dice menor o igual, por ese igual, está el puntito menos 4. De repente decían tomarle una capturita a eso y nos vamos ya a la lista de ejercicios. Ahí sí voy a ir más rápido. Ya no tengo teoría que explicar, tengo teoría que aplicar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya no tengo teoría que explicar, ahora tengo teoría que aplicar. Vamos, chicos. ¿Algo al chat? Vamos. Ya. Ahora, pues, uy, 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 ahora. Mira, un almacén tiene dos ambientes, de forma rectangular, patio y oficina, ¿estamos? El patio tiene X cubo menos un metro de largo por X cuadrado de ancho, o sea que puede sacar el área. Del patio. Mientras las dimensiones, vamos a poner aquí, 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 vamos a ver acá, hay que, acá con este, con este. El área, entonces, el área, entonces, es el producto, ¿no? El patio es X cubo menos uno por X cuadrado. Y la oficina es X cuadrado más X más uno por X menos uno. Y este producto, este producto es notable, ¿sí? Es la diferencia de cubos. Entonces, por eso dice, calculamos el área de cada ambiente. Bueno, del patio y de la oficina. De la oficina y del patio es X al cubo menos uno por X cuadrado. Y de la oficina es X al cubo más... Perdón, X al cuadrado más X más uno por X menos uno, que es lo mismo que decir X al cubo menos uno. Ya está. Listo. Ahora te dice, cuarta línea, el área del patio es mayor... Estamos planteando la inequación, te das cuenta. El área del patio, o sea, X cuadrado por X cubo menos uno, es mayor que cuatro veces el área de la oficina. O sea, que X cuadrado por X cubo menos uno es mayor que cuatro por esto. Indica la suma de cifras de la menor área. Entonces, hay que hallar X, pues. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque mi problema tiene vida, pues. No son expresiones algebraicas como las que hemos visto en la teoría. Son expresiones algebraicas que representan cosas concretas. En este caso, el largo, el ancho, ¿no? Dimensiones. Entonces, por eso tú tienes que garantizar que se trate de cosas positivas. Si te hubieras dicho, resuelve la inequación fulana de tal, no necesitabas hacer estas restricciones. Porque yo miro la expresión algebraica, ¿no? La diferencia, ¿no? Uno menos cuatro veces en lo otro. Planteas tu inequación, la resuelves y se acabó. Pero como estas cosas, estas expresiones de la inequación representan largo, ancho, áreas también. Entonces, tienes que cuidar de que tenga sentido de ser. Por eso escribimos esto. Cada uno de los lados debe ser mayor que cero. Y de aquí concluye que X es un número mayor que uno de todas estas restricciones. Aquí está. ¿Qué te dice bien claro? El área, lo que está subrayado. El área del patio es mayor que cuatro veces el área de la oficina. Ahí está planteadito. Es esta parte. Y aquí ustedes lo pueden... O sea, como inequación, ustedes lo pueden transponer, pueden factorizar y pueden resolver. Pero por la restricción que tú tienes aquí, X al cubo menos uno es mayor que cero. Entonces, llévatelo de una vez, pues. Tú tienes la garantía, la confianza de que eso es positivo. Llévatelo y te quedas con el X cuadrado menos cuatro y resuelves más rápido. Profesora, ¿por qué lo ha cancelado esto? ¿Por qué lo ha cancelado? Ah, ¿siempre se puede cancelar? No. No siempre se puede cancelar. En una inequación cualquiera donde yo no te he dicho nada, yo no lo puedo cancelar. Yo tengo que transponer, factorizar y trabajar. Pero en este caso lo estoy cancelando. ¿Por qué motivo? Porque como se trata que X cubo menos uno es el largo del ambiente patio, es un número positivo. Tiene signo fijo. Es positivo siempre. ¿Correcto? ¿Por qué motivo? Porque representa el largo del patio. Entonces, chancho, se fue. Y te quedas con esto y aquí sacas el valor de X. Entonces, tienes que X es mayor que dos o X es menor que menos dos. Pero no te olvides las restricciones. ¿Qué dice aquí? Que X es mayor que uno. Entonces, este lado no puede ser. Siempre tiene que ser el de acá. Ahí está. Uno para el lado y otro lado. Ahí está. Pero X es mayor que uno. Entonces, te queda de dos a más infinito. Si el área del patio indica la suma de las cifras de la menor área que se puede tener el patio. La menor área. Entonces, de la zona de solución, el valor mínimo de X es el valor que pueda sacar. Bueno, como es intervalo abierto, no puedes tomar el número dos. En lo siguiente, el entero es tres porque dice X pertenece a Z. Aquí dice bien claro, X pertenece a Z. Entonces, con tres sacas los valores. En el área del patio, reemplazas para X igual a tres y tienes. Pero la pregunta es la suma de cifras de esta área. Dos más tres más cuatro. Sería nueve. Alternativa C. Si está el problema, pueden tomar la captura si desean. Pasamos al siguiente. Continuamos, sí. Continuamos. Francisco gasta treinta y dos soles, X soles y cuatro soles al comprar X cuadrado menos cuatro artículos del tipo P, X menos dos artículos del tipo Q y X más dos artículos del tipo R. Entonces, tenemos precios y tenemos número de artículos. Si la suma del precio de un artículo P o de un artículo R no es menor que el precio de un artículo Q. Está diciendo que tienes que plantear la inequación. Si te digo que no es menor, ¿qué significa? Dice que no es menor. Menor no es. Entonces, es mayor o igual. Así vamos a plantear. Hay un detalle aquí que tienes que tener cuidado. Treinta y dos soles, X soles y cuatro soles al comprar esta cantidad de artículos P, esta cantidad de artículos Q y esta cantidad de artículos R. Si la suma del precio de un artículo te está hablando del precio unitario. No te ha dado el precio unitario. Tú lo tienes que calcular. Te está diciendo que gasta treinta y dos soles al comprar X cuadrado menos cuatro artículos P. No te está dando treinta y dos soles es el precio de los X cuadrado menos cuatro artículos y de un artículo. ¿Cómo es? Dice que gasta X soles al comprar X menos dos artículos Q. ¿Pero cuántos artículos ha comprado X menos dos? ¿Tú cuánto quieres? Uno. Porque tu dato es la suma del precio de un artículo P con un artículo R. No es menor que el precio de un artículo Q. Todos los precios son unitarios. Entonces eso es lo primero. Vamos a sacar los precios unitarios que sería pues el dinero entre el número de artículos. Ahí saco el precio unitario. Y no te olvides que por una cuestión de existencia, si yo te estoy diciendo X al cuadrado menos cuatro artículos P, entonces X al cuadrado menos cuatro es un número positivo. Ok, entonces ahí tienes una restricción. X menos dos artículos de tipo Q, entonces tanto X menos dos como X más dos son números positivos. Enteros, ¿no? Uno vas a comprar medio artículos, ¿no? Son enteros y positivos. Entonces vamos. Ya. Tipo P, tipo Q y tipo R. Es lo que te acabo de decir. Precio unitario. Sabiendo que esos denominadores son enteros y son positivos. Ahí está. X cuadrado menos cuatro, menos dos y más dos. Entonces, todos son positivos y son enteros además, ¿no? Estos tres concluyes uno solo, el que abarca todo, que X es mayor que dos. Y ahora venimos a plantear el ejercicio, ¿no? Acá está lo que está subrayado en azul. Es el planteo de la inequación. La suma del precio de un artículo P. O sea, esto, el artículo P, con el de un artículo R, con él. O sea, esta suma, treinta y dos sobre X cuadrado menos cuatro más cuatro sobre X menos dos. No es menor, o sea, que es mayor o igual que el precio de un artículo Q. Esto. Esta es la inequación planteada. ¿Y qué tienes delante de tus ojitos lindos? Tienes una inequación fraccionaria, ¿cierto? Hay que resolverla. Esa inequación, pues, se transpone todo a un lado y se hace como un denominador. Ahí está. Todo hemos transpuesto a un lado y se puede hacer como un denominador. En este caso, incluso podemos obviar esa parte porque yo sé que el denominador es positivo. Pero vamos a trabajarlo, ¿no? De la manera clásica. Un común denominador, entonces, X cuadrado menos cuatro entre X cuadrado menos cuatro por treinta y dos, aquí está. Más X cuadrado menos cuatro entre X más dos, X menos dos, cuatro por X menos dos, menos X cuadrado menos cuatro entre X menos dos, X más dos, por X, X por X más dos. Ya está. ¿Listo? Ahora hay que reducir la parte del numerador y tienes una inequación normal. Ya está. Pero, ojo, ¿qué pasó? Acá tienes menos X cuadrado. Tú puedes trabajar así, tú no puedes trabajar así, ¿no es cierto? ¿Qué tenías que hacer, acuérdate? Ya no puedes seguir hasta que no hayas multiplicado todo por menos uno. Para que cambie el sentido de la desigualdad. Listo. Hay que cambiar el signo y decir, ahí está, cambió. ¿Ves? Cambió. Entonces, ahora sí. Esto de aquí dice que es menor o igual que cero, claro, porque aquí era mayor o igual que cero. Este, esto de acá, no te olvides, lo dijimos hace un rato, esto es positivo. Esto es positivo siempre. Porque representa, este, dinero. No, no. Número de artículos, número de artículos. Entonces, esto es positivo. Si este cociente es positivo y el denominador es positivo, entonces también tiene que ser positivo. Entonces, tú le acomodas el signo. Te cambias el signo todo y te queda así. Aspa, ¿no? 6 por 4. Entonces, ¿dónde vive X? Pues, la solución de eso sería el intervalo menos 4 a 6. ¿Ves? Sería el tramo cerrado de menos 4 a 6. Pero recuerda las restricciones. De esta línea de acá, él, con él, con él y con él, te dice que X es mayor que 2. Entonces, cuidado, no me vas a decir que la solución es de menos 4 a 6 porque te dice que X es mayor que 2. Entonces, tenemos que decir de 2 a 6, pues. Ahí está. ¿Ves? Mírame. Y pones el número 2 hacia la derecha. Y está la zona común de 2 a 4. ¿Sí? De 2 a 4. Mayor que 2, o sea, abierto en 2. Y hasta a 6. Perdón, de 2 a 6. ¿Qué estoy diciendo? De 2 a 4. No sé qué me pasa. De 2 a 6. De 2 a 6. ¿Sí? Y en 6, acá tu desigualdad te dice menor o igual. Menor o igual. Entonces, vas a poner intervalo cerrado. Por eso está este puntito pintado. Comienza abierto en 2, termina cerrado en 6. La pregunta del problema es ¿cuántos artículos del tipo Q compró Francisco como máximo? ¿Cuántos artículos del tipo Q? Acá dice que compró X menos 2 artículos del tipo Q. Entonces, si tú quieres que X menos 2 sea máximo, X tiene que ser máximo. Vas a considerar el X6. Sería 6 menos 2, 4 artículos. Eso es lo que compró. Y eso está bien claro en su clave A. Ahí lo tienen completito. Lo pueden capturar y pasamos al siguiente ejercicio. Gracias. 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 Chicos. Me escuchan. Chicos. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Chicos, me escuchan? No sé si me escuchan. ¿Chicos, me escuchan? Sí, miN interesting las cosas. Allá. No sé qué es. Hubo un bajón, ¿no? Hubo un bajón, creo. Porque sentí un sonidito ahí que me avisaba. Bueno, justo iba a empezar el problema número tres. A ver, yo voy a compartir otra vez. No voy a activar cámara. Ay, me da un sustazo. Ya, vamos a compartir este problema tres. No sé si el problema dos lo ayudaron a tomar captura. Si lo necesitan, ponen en el chat para poderles poner el problema tres para que puedan capturar. Este, acá. Esto es ejemplo, no, ¿qué es esto? Es teoría, es este de aquí. Vamos con el ejemplo tres. Pero no sé si el ejercicio dos lo han tomado captura, lo necesitan. Ya. Voy a continuar entonces. No sé qué sucedió. Bueno, vamos, vamos. Ejercicio tres, entonces. Vamos, ejercicio tres. Ahí está. Del conjunto solución de la inequación. Esta inequación, estoy compartiendo, ¿no? Están viendo, ya me puse nerviosa. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Si no ven cualquier cosa, chicos, por favor, al chat. Sí, sí. Sí, sí. Estoy presentación, PowerPoint. Estoy compartiendo, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. Mira. Esta inequación dice, la suma de los cuatro menores elementos enteros positivos presenta el número de provincias que serán beneficiadas en la construcción de la leyenda. Entonces, hay que resolver esto, pues. Entonces, ustedes observan la inequación, ¿ok? La observan y dicen, uy, qué feo, ¿no? Uy, qué horrible. ¿Qué voy a hacer? Puro valor absoluto. No te preocupes. No te preocupes. Solamente toma atención. Vamos a dar, vamos a dar una pauta importante que vas a tener en cuenta cuando tú resuelvas este tipo de situaciones, ¿ya? A ver. Una inequación. Acuérdate que tiene que ver con el signo de la expresión que tú vas a poner. Entonces, a ver, observa lo que estoy escribiendo. Mira, estoy colocando, por ejemplo, aquí esto. A. Esto es mayor o igual que cero, ¿no? Pero porque es valor absoluto. Entonces, si yo tengo una ecuación p de x, ¿no? Y yo digo que esto es mayor, menor, lo que tú quieras. Por ejemplo, acá dice menor o igual, menor o igual que cero, ya. ¿Está bien? Entonces, si yo a esta ecuación la multiplico por él, así, ¿cambiará su conjunto de solución? Sí o no. Respuesta, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada, profesora? Porque lo acabo de multiplicar por algo que es positivo, ¿sí? Positivo y que no va a alterar el valor de verdad de esta expresión. Esto es mayor o igual que cero, menor o igual que cero. Esto también es menor o igual que cero porque esto es positivo, no le pasó nada. Es como si fuese un número. Ah, ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Cuando tú miras esta expresión, cuando tú miras esta expresión, lo primero que salta a nuestra preocupación, queridos chicos, es esto. No, porque son diferencias, ¿no es cierto? Son diferencias. No sabemos, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero si yo lo multiplico por algo positivo, no va a cambiar. Va a mantenerse, ¿no? Si yo multiplico a esta expresión por algo positivo, no pasa nada. Sin embargo, yo puedo hacer que la expresión se haga más sencilla. Toma atención, por favor, no te vayas. No se vaya a internet tampoco, por favor, en este momento, porque mis alumnos tienen que tomar atención a esta parte. Mira, yo sé que esto es positivo, siempre. Y esto es positivo siempre. ¿Y por qué A? Porque es la suma de valores absolutos. Entonces, bajo el razonamiento que te he dicho, si a una inequación yo lo multiplico por algo positivo, el conjunto de solución es el mismo, entonces, hacemos lo siguiente. Mira, esta es tu expresión original. ¿Estás mirando? Mira lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa he hecho, profesora? Lo he multiplicado. Profesora, ¿no es multiplicar y dividir? No, no es multiplicar y dividir por algo. Es multiplicar nada más. Toda esta expresión azul es algo positivo. ¿Sí? Esto de aquí es positivo. Entonces, no va a cambiar para nada el signo que tiene esto. ¿Así? Sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho, pues, esto es positivo. Pero, pero, ahora, al realizar la multiplicación, se va a ir el valor absoluto. Mira, el valor absoluto desaparece. Vas a decir, este, suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Ah, va a ser x más 2 al cuadrado, menos 3x más 1 al cuadrado, y en el denominador, 2x menos 1 al cuadrado, menos x menos 1 al cuadrado, nada más. ¿Y qué cosa es lo bueno? Que ya no va a haber valor absoluto. Ahí está. Ahora, ya dejó de ser inequación con valor absoluto para convertirse en una inequación polinómica que nosotros dominamos. ¿Qué hacemos con esto? a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Es decir, x menos 2 más 3x menos, más 1, por x menos 2 menos 3x menos 1, y análogamente en el denominador. Desarrollamos esto y tendríamos ahí está. ¿Sí? Suma por diferencia. Ahora, esta inequación nadie le tiene miedo, pues. ¿Qué hacemos? Trabajar. ¿Cómo? Primerito esto. Mira, esto es 4x menos 1. Perfecto. Pero este no. Este dice menos 2. Ah, no, 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 no. Cuidado. Primero arréglalo. Sí. Cambiale de signo. Y acá de desigualdad. Ok. Entonces, vamos. ¿Eh? ¿Está bien? Otra vez. Mira cómo estaba. Mira cómo estaba. Mira cómo debe estar. No debe decir 2x negativo. Debe decir 2x positivo. Lo cambias y también cambia el sentido de la desigualdad. Los dos. Ahora sí. Una inequación fraccionaria. ¿Qué vas a hacer? Pones la recta real. ¿Sí? Pones los puntos críticos. Pones más menos más. Sabes que el denominador no puede ser cero. Y no puede ser 2 tercios. Claro, estos puntos no pueden ser. Entonces, vamos. Muy bien. ¿Te das cuenta? Mira, ¿por qué hay puntitos verdes y por qué hay puntitos blancos? Los puntitos verdes son los que van en el numerador y son intervalos cerrados. Porque, como dice mayor o igual, intervalos cerrados. Y los puntitos blancos no los puedo cerrar porque pertenecen, anulan el denominador. Mi denominador no puede ser cero. Entonces, por eso no, x no puede ser ni cero ni dos tercios. Y ahora viene el juego de los signos, más menos, ¿no? Pero estábamos con cada desigualdad. Mira, originalmente era menor o igual, ¿no? Pero ahora, con todos los cambios, es mayor o igual. Entonces, vas a escoger los tramos que tienen a más signo más. Signo más, ya vamos. Ahí está. Está siguiendo. Entonces, va a ser la unión. ¿Tienes algún otro tipo de restricciones? No veo, ¿ah? ¿Ves restricciones? No. En ningún momento te dice alguna restricción. Ah, ya. Entonces, la unión de estos tres tramos. Esa es la unión. Esa es la solución. Ahora, la pregunta. Acá arriba te dice, la suma de los cuatro menores elementos enteros positivos. Bueno, pues, esta parte no te importa. Porque aquí todo es negativo. Aquí todo es positivo, pero no hay nada entero. Entonces, solo te importa esta parte. Es entero y es positivo. Es entero y es positivo. Entonces, ¿qué viene aquí? Pues, es de dos tercios, es 0,9, pero viene el 1, el 2. Esos son 1, 2, 3, 4. La suma de esos números es 10. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo el número de provincias beneficiadas es 10. Alternativa A. Ahí está. Pueden tomarle captura al ejercicio para pasar al siguiente. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Ahora. La zona de espectadores de un cine tiene forma rectangular. Muy bien. Las butacas están ordenadas en equimas cinco filas y 3X más cuatro columnas. Ok. A las 6 de la tarde había una sala con un total de 4X menos 4 personas sentadas. Entonces, si yo te digo que son personas sentadas, lo que te estoy diciendo es que 4X menos 4 es el número de butacas que estás ocupando. Pues, ¿no es cierto? Claro. Porque cada persona se siente en una butaca. No vas a tener una persona en dos butacas, ¿no? Ni en una butaca dos personas tampoco. ¿Sí? Entonces, una persona sentada. No es necesario de que tú digas una persona por butaca, ¿no? Estamos en condiciones normales. Entonces, en una butaca hay una persona. No hay dos personas sentadas en una misma butaca, ni una persona que ocupe dos butacas, ¿ok? La cantidad de butacas ocupadas no excedía a la raíz cuadrada del total de butacas. No excedía. No era mayor. Es decir, menor o igual. ¿Cuántas butacas como máximo tiene el cine? Bueno, hay que plantear esto. Pero hay una cosa. O sea, no te olvides que estamos hablando de personas, estamos hablando de butacas. Entonces, estamos hablando de números enteros y estamos hablando de expresiones positivas, enteras y positivas. Es decir, X más 5, filas. Entonces, X más 5 es positivo. 3X más 4, columnas. 3X más 4 es entero y positivo. Y 4X menos 4, personas, significa que esto es el número positivo y entero. Al darle vida, ¿no? Diciéndole que son butacas, que son filas, que son personas, ya te está dando restricciones. ¿Cuántas butacas como máximo tiene el cine? Bueno, la condición. ¿Cuántas butacas tiene? Entonces, lo que te está diciendo es X más 5 por 3X más 4. El producto de filas y columnas es el número de butacas. Claro que sí. Y dice que 4X menos 4, personas sentadas. Es decir, el número de butacas ocupadas es 4X menos 4. Y la diferencia sería X más 5 por 3X más 4 menos 4X menos 4. Sería la cantidad de butacas que está libre, que no está ocupada. ¿No? Recuerda que todas las cantidades son positivas. Y ahí está el planteo. A ver, leemos de nuevo. Mira, la cantidad de butacas ocupadas, es la cantidad de personas sentadas, no excedía. Es decir, mayor no es. Si no es mayor, es menor o igual a la raíz cuadrada del total de butacas. El total de butacas es el número de butacas de fila por columna, el total de butacas, lo que hay, ¿no? Bien. Ya está la inequación. Ahora hay que resolver esa inequación, ¿sí? ¿Cuántas butacas como máximo tiene el cine? Yo necesito saber X, ¿no? Que haga que la expresión X más 5 por 3X más 4 sea máximo. Eso necesitas, que esta expresión sea lo máximo. ¿Cuántas butacas como máximo tiene el cine? A resolver. Entonces, esta raíz cuadrada, ya sabes que lo que está aquí adentro debe ser positivo. Debe ser positivo. ¿Ser o no, eh? Positivo. Pero también sabes de que 4X menos 4, de hecho, X es mayor que 1. O, perdón, 4X menos 4 es mayor que 0, claro. Porque es número de personas. Entonces, X es mayor o igual que 1. Bueno, si es 1, sería 0 esto, ¿no? Mayor tiene que ser. Bueno, continuemos. Aquí está. Todo ello es positivo. Positivo, positivo. Acá, pues, esto mayor o igual que 0, por eso es en el caso extremo de que no haya ninguna persona sentada. Bueno, pues, si aquí vale 1, no hay ninguna persona sentada. Bueno, ya. Continuemos. De aquí tienes la restricción. Aquí se usa un entero y es mayor o igual que 1. Tiene sentido, ¿no? 0 personas sentadas. Bueno, ya, pero la cosa es que no es negativo. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver esto? No te olvides que 13X más 5 y 13X más 4 a la vez tienen que ser positivos, ¿sí? Puedes pensar en elevar al cuadrado también, ¿no? Claro. Tú necesitas el valor de X, pero no tienes. Podríamos pensar en elevar al cuadrado. Ahí va el cuadrado. Entonces, cuadrado del primero, doble el primero por el segundo, cuadrado del segundo, y aquí el cuadrado simplemente es llevarse la raíz y desarrollar esto. Podemos transponer y podemos hacer un cuadrático. Entonces, ¿qué podemos hacer un cuadrado? Este 19 pasé a restar y este 20 pasé a restar también. Ahí está. ¿Ya restó? Ahí lo tienes. ¿Sí? ¿Qué podemos resolver aquí? Esto tiene raíces reales o tiene raíces complejas. Respuesta. Tiene raíces reales. Necesariamente. Y su factorización es la que ves ahí. 13X más 1 y X menos 4 por un aspa simple. Lo puedes calcular. Entonces, tú tienes que X dice que tiene dos puntos críticos. Un punto crítico es menos 1 sobre 13 y el otro punto crítico es 4, ¿no? Entonces, puedes armar tu intervalo. Tu intervalo sería menos 1 sobre 13,4. Intervalo cerrado en los extremos. Sí, pero ¿dónde tiene sentido X? X tiene sentido de 1 en adelante. Entonces, esta parte que dice... A ver, vamos a poner aquí así. Esta parte de aquí te va a dar una raíz, pero no te va a servir. ¿Qué te va a servir? A partir de 1. ¿Por qué? Porque X está representando, pues, las filas, las columnas, etc. Entonces, te está diciendo que X es menor o igual que 4, nada más. Porque X es mayor que 1. Entonces, tiene que ser, pues, entre 1 y 4 sería. Entre 1 y 4, nada más. Ahí está. X está. X está entre 1 y 4. Ahora la pregunta es, ¿qué valor de X voy a tomar? El valor es enteroso. Entonces, tienes X, 1, 2, 3 y el mismo 4. ¿Qué valor de X tomas para que esto sea máximo? El máximo número de botacas lo obtenemos cuando X vale 4 y ahora lo reemplazamos. Acá sería 4 más 5 y acá sería 3 por 4 más 4. Ahí está. Eso es 9 y el otro es 16. Entonces, el producto es 144. Listo, chicos. Esa es la cantidad como máximo que tiene el 5. Alternativa D. Pueden tomar captura y pasamos ahora al siguiente ejercicio. 5. A ver, ya captaron, ¿no? Ahí está la 4, vamos 5. Concentraditos, apuraditos, chicos. El tiempo no es amigo. La nota final de Mario correspondiente al curso de cálculo 1 coincide con la suma de las soluciones enteras de la inequación. Ahí hay que resolver la inequación. ¿Sí? Luego vemos cuánto le faltó para tener 20. Tienes tu inequación, mira, acá tú te das cuenta rapidísimo. A ver, vamos a ver, seguir la PPT, pero nosotros por nuestra cuenta, ¿qué vamos a decir? En primer lugar, aquí tienes un elemento que está, estoy aquí, chicos, tiene raíces complejas. Calcúlale su determinante. Esto no está. Chao. No está. No está. ¿Qué más? Rapidito, a ver, ¿qué más? Mira, este X menos 3 al cubo, este no me importa. ¿Verdad, no? No me importa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para la existencia? Para la existencia, esto tiene que ser mayor o igual que cero. Sí, ¿verdad? Esto de X menos 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Y aquí, 6 menos X también tiene que ser mayor o igual que cero. Mayor que cero, nada más. Y además, X no puede ser 3. Porque si X vale 3, mi denominador se hace 6. Entonces, esto también se va. Chao. Este se va. Entonces, solamente me quedo con esta parte. ¿Sí? Y con esta parte de aquí que me da una restricción entre 2 y 6. Pero abierto en 6. Ahora sí vamos a la PPT. Pero ya vimos rápidamente nuestro estilo un pequeño análisis. ¿No? X menos 2 mayor o igual que cero. 6 menos X mayor que cero. Este trinomio se va. Este valor absoluto no debe ser X igual a 3 para que no vuele. Pero después no me importa. Porque como está en valor absoluto, siempre tiene el prepositivo. Y este que tenía un exponente, tampoco te importa su exponente porque es impar. Entonces, ya está simplificado. Vamos ahora sí. Vamos, vamos. Vamos. La existencia, ahí está. Lo que está dentro de las raíces, te arroja entonces un X que está entre 2 y 6 abierto. Ya está. Eso es lo primero. ¿Sí? Ahí dentro, ojo que dentro de 2 y 6, ahí vive el 3. ¿No? Ahí vive el 3. Hay que retirar el 3 porque el 3 anula el denominador. No, acá está. Entonces, ya sabes de que X menos 3 es positivo. X no puede ser. X puede ser 2. Sí. ¿Por qué X puede ser 2? Porque aquí dice mayor o igual. Si aquí dijese mayor, no lo pongo, pero dice mayor o igual. Entonces, cuando equivale a 2 tiene sentido. X no puede ser 3. Ya lo hemos dicho, por lo que nos vuele mi denominador. Y el trinomio, bueno, acá todavía no lo dice. Bueno, X menos 3 va positivo. X puede ser 2 y X no puede ser 3. Entonces, solamente tienes la situación de que sea mayor que 3 o que sea igual a 2. Nada más. La intersección era de 2 a 6, ¿no? La intersección es de entre 2 y 6. Listo. ¿Sí? Pero ahí estás considerando que X vive a partir de 3 y que es exactamente 2. Entonces, vas a tener este puntito solito, este puntito 2 solito y el intervalo de 3 hacia la derecha, pero va a quedar en 6. Entonces, de 3 a 6. Nada más. Ese tramito, ese tramito. Nada más. ¿Qué es tu conjunto solución? Entonces, dice que la nota final de Mario corresponde a la suma de soluciones enteras. Yo tengo la solución entera 2. 3 no está. Está 4. Sí. Está 5 también. El 6 no. Esas son las soluciones enteras. 2, 4 y 5. Entonces, la nota de Mario es 11. Y para tener 20 le falta 9. Alternativa C. Listo. Pueden tomar captura, si desean, del ejercicio 5. Está bien detallado. Vamos a seguir ahora ejercicio 6. Vamos, chicos. Vamos. Ejercicio 6. Voy a pasar de diapo. Voy a pasar de diapo. Ya. Ajá. La suma de los 5 menores elementos enteros que verifica la inequación que tienes ahí es el valor numérico del coste en suelo de confeccionar el polo. Bueno. Entonces, una vez más. Ahorita vamos a activar la PPT. Pero nosotros, en nuestro análisis veloz, ¿qué hacemos? A ver, chicos. Ustedes dicen, este 7 no me importa. Esta raíz cúbica tampoco me importa. Es X menos 2 nada más. Acá, este de aquí tienes que tener cuidado. X no puede ser menos 1 para que no se anule. X más 1 tiene que ser positivo. Y X no puede ser menos 1 para que no se anule. Y de ahí esto se va también. También se va. ¿Qué más? El X menos 3. Entonces, aquí solamente tienes que decir, X tiene que ser 3. Si X es 3, no pasa nada. Claro, porque este es 0 y corresponde. Pero después, esto no me interesa tampoco. Se va. Me voy quedando con estos elementos. No, profesora, pero acá hay un valor absoluto. Tienes razón. Entonces, X tiene que ser menos 4 y se va. Pero luego dices, no, pero X no puede ser menos 4. Porque va a contradecir el tema del radical. Ah, entonces no está menos 4. Y me quedo con esta partecita nada más. Bueno, vamos. La existencia. Como te digo, tienes una raíz par, entonces X tiene que ser mayor estricto que menos 1. Sí, mayor estricto que menos 1. Eso es para que exista. Otra situación de existencia, que el denominador no sea 0. X no puede ser 7. X no puede ser 2. Porque si no, no existe. Ahora vamos a eliminar los factores. Dice, el factor X más 4 lo elimino porque siempre es positivo. Pero no te olvides que X puede ser menos 4. Cuando X es exactamente menos 4, esto se hace 0. No. ¿Por qué? Pero profesora, cuando X es menos 4, esto se hace 0. No. Mira, el hecho que el numerador se haga 0 no significa de que sirva. ¿Por qué? Porque si yo le pongo el menos 4 aquí abajo, esto sería negativo, ¿no? Ah. Entonces, ojo, ojo, ojo. Aparentemente el menos 4 es solución. Aparentemente. Vamos a seguir la perpetuación ahorita. Aparentemente el menos 4 está todo muy bien. Pero tú miras aquí, ¿ok? Y el menos 4 más 1 no sirve. Ah. Entonces, el menos 4, por más bonito que se ve aquí, no es solución. Vamos con la PPT. Entonces, eliminamos los factores, ¿no? Porque tienen índice par, exponente, par o valor absoluto. Fun, se fueron. Ya. Pero no te olvides que X puede ser 3, ¿sí? X no puede ser menos 1 y X no. Aparentemente, aparentemente X sí puede ser menos 4, pero luego lo tenemos que retirar. Entonces, por eso te dice que tu inequación te queda solamente así, ¿no? Ahora, ese 7 tampoco te importa. Ese cubo tampoco te importa. Lo que te importa es que X no sea 2. Este exponente 7 no importa. Y esta raíz cúbica tampoco interesa. Pero eso sí, X no puede ser 2 ni 7. Entonces, aquí tú dices, ¿no? De lo anterior, X puede ser menos 4, X puede ser 3. Muy bien. Sigues trabajando, sigues trabajando y como te dije, ¿no? No te interesa este 7, no te interesa esto, no importa. Y te queda así. Y vas a trabajar. Dices, ah, ya, vamos a trabajar. Ay, qué felicidad. 1, 2, 3, trabaja, ¿no? Otra vez. ¿Por qué este pintadito? Porque está en el numerador. ¿Por qué esto blanquito? Porque están aquí abajo. Y no puede ser 7, no puede ser 2. Entonces, más menos más. Listo. Ahí tienes la situación. Y ahora, como te he dicho, mayor o igual vas a escoger entre menos 3 y 2 y de 7 más infinito. Entonces, tu solución, qué bonito, ¿no? Dices, sería todos estos puntitos. Pero hay un detalle. A ver, a ver, a ver. Mira, mira, mira. Escúchame bien. Escúchame bien. Ya. Tú tienes que resolver esto, ya. Tienes tus puntitos. Menos 3, 2 y 7. Ya, armas. Muy bien. Tienes aquí que x es igual a menos 4 y que x es igual a 3. Entonces, le pintas. Entonces, si el estudiante no está concentrado, me va a decir que la solución es el puntito menos 4, unido con menos 3, 2, unido con el puntito 3 y unido con 7 abierto más infinito. Eso me va a contestar el estudiante. Pero luego, ¿te acuerdas de esta parte? x es mayor que menos 1. Eso es por existencia. x es mayor que menos 1. Entonces, por existencia, ahí quedó. No vayas a considerar. Mira, aparentemente, como te digo, el menos 4 sí vale porque el menos 4 anula. Pero el menos 4 no hace que el denominador tenga sentido. El menos 4 hace que el denominador sea complejo. No puede ser. Entonces, ¿qué te importa? Entre menos 1 y 2, ¿no? El puntito 3 y de 7 más infinito. Una cosa así. Ahí está entre menos 1 y 2. El puntito 3 y 7 más infinito. Ese es el conjunto de solución. La suma de los 5 menores valores enteros es 21. Y el polo tiene un costo de 21, pero por cada venta ganas 3 soles. Entonces, el ingreso será el precio de venta por el número de decenas. Decenas. O sea, 20 polos. Aquí está. El costo es 21, como ganas por cada polo 3 soles. El precio de 20 es 20, pero son dos decenas. O sea, 20 polos. Y a 240, 480 soles estoy recibiendo al vender, pero no es mi ganancia, sino es el ingreso de dinero al vender. Listo, chicos. Ya tomaron capturita. Como ven, tiene sus detalles la solución. Bueno, siguiente, vamos. A ver, las dimensiones del monitor, M más 10. O sea, hay que resolver esto para sacar. Te dice aquí que N es el número de soluciones y M es la suma de soluciones. Por favor, no te asustes, ¿ya? No te asustes. Vamos rapidísimo. Mira, mira, mira. Esto no te importa. Esto tiene raíces complejas. Se fue. Esto tampoco te importa. Es bulto nomás. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí sí tienes que tener... Bueno, no te importa esto. No, 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 no. Así nomás. Pero esto tienes que acomodar el signo. Ojo, esto tiene que cambiar de signo. ¿Sí? Ahora, esto tampoco te importa, pero tienes que tener cuidado. Que 36 menos 4X tiene que ser positivo. Y que X igual a 9. 9 por 4, 36. Es solución. ¿Por qué? Porque es solución. Porque acá dice mayor o igual. Ah, ya. Igual aquí. 8X menos 56. Esto también se va a ir. Chao. Ya. Se va. Pero, pero, tienes que tener cuidado de que por aquí hay un elementito que lo anula. ¿No? Tienes que retirar. Ah, por si acaso. Cuando X vale 7. 7 por 8, 56. Ah, ya. Esto se va. Por si acaso X no vale 7. ¿Por qué? Porque si vale 7, pues, este, se hace 0. Ah, ya. Y aquí hay que hacer un pequeño análisis que ahora vamos a trabajarlo debajo. Entonces, seguimos, ¿ya? Seguimos. Pero ya te dije, ¿no? Cómo simplificar rápidamente. No se asusten con estos términos grandes, ¿ok? A ver. 36 menos X, X menor o igual que 9. Eliminamos los factores positivos y negativos. Y nos quedaría lo que te dije. El 36 menos X, el 8X menos 56. Entonces, esto puede ser 0, ¿sí? Cuando X vale 9 y es solución. Pero esto no puede ser 0. Es decir, X no puede ser 7. Y entonces, ahora ya te queda la expresión sencilla porque ya te llevaste esta parte, te llevaste esta parte, ya no está, ¿sí? Te quedaría solamente él, ¿no? Te queda X cubo menos 5, ¿sí? Y te queda, esto se va a ir también. El 5 menos X se va a ir. Pero tienes que tener cuidado de cambiar el signo. Ojo, acá tiene que ser X menos 5 y esto tiene que cambiar. Entonces, esto que es X cubo menos 1 en esta parte. Ahora, no te olvides de voltear aquí. Tienes que voltear esto. Urgente. Ahí está. Ahí está. Y ahora, ahora que ya tienes esto, empieza a molestarte el denominador. Este denominador te molesta. Entonces, hacemos el mismo razonamiento que hace un momento. ¿Qué haces? Multiplicas por algo positivo, que en este caso sería esto con más en el medio. Mira, multiplicas por más. De esta manera conseguimos de que nuestro denominador sea polinómico. Entonces, ya está. Lo hacemos polinómico, hacer este producto. Y ahora esto es el resultado de suma por diferencia, ¿no? Ahí está. Ahí está. Suma por diferencia. Aquí está. X más y menos. Entonces, ahora ya tienes al fin tu inequación. Pero en esta inequación, no te olvides, no te olvides que resuelves esta inequación, pero X no puede ser 7, porque mi denominador vuela. X no puede ser 7 y además X debe ser 9 porque me hace que esto sea 0. Entonces, resuelves, resuelves. Ya sabes por qué viene en blanquito. Viene en blanquito porque está abajo. Y viene pintadito porque está arriba. Listo, chicos. Aquí tienes tu conjunto solución. Acuérdate que tienes que quitar el punto 7 y que tienes que aumentar el punto 9. Entonces, los enteros son esos elementos que ves ahí y de ahí sacas los valores de M y de N. M vale 20. Entonces, lo que tú quieres te dice es M más 10. Por eso sacas 30. Y N vale 6. 10 N menos 7 es 53. Y luego calculas el área del monitor, que sería este producto, ¿no? Eso es la alternativa A. Listo. Ahora vamos con el último ejercicio. Muy rápido. Por ir rápido, necesito un minuto. Disculpen, ganaste el bajón de internet. No sé qué pasó. Vamos, chicos. Último ejercicio. Listo. Mira, aquí no te asustes porque ves radicales. Solamente tu trabajo es en este lado. En este lado nada más. Esto no te importa. Solo este lado. ¿Ya? Vamos. Vamos a resolver. Esto debe ser positivo 0, positivo 0, denominador diferente de 0. Aquí no pasa nada. X es cualquier cosa en este lado. Toda tu preocupación es acá. ¿Ya? Entonces tienes una restricción, la otra restricción. ¿Ya? Esta restricción significa este intervalo. Y ahora tenemos que mi denominador, tampoco puede ser 0. Tenemos que trabajar este cociente. ¿Ok? Mira bien lo que está pasando. Este numerador te implica este intervalo. Para que no tengas el radical, multiplicamos por este elemento que es positivo. Para que no tengas este radical, multiplicas por este positivo. Ya tercera vez que uso este argumento. Ojo. Y al multiplicar te queda esta expresión. Simplificamos. Y tienes que cambiarle de signo porque esto es mayor o igual que 0. Debe ser menor. Listo. Ahora, si tienes puntos críticos. Ahí está. Mira bien. Porque esto va a salir. Factorizas el X y te quedan estos tres valores. Aquí está el intervalo. Ese es el intervalo solución. Ya. Entonces, todo mi trabajo es en este lado. En este lado nada. Entonces, de estas tres restricciones, sacas la intersección de ellas. Lo que estoy haciendo ahí es intersectarlas. Y esta intersección es lo celeste solamente. El puntito 0 con el intervalo 8-10. Ya. Entonces, estos valores son los que hacen que tenga sentido esta raíz. Entonces, de aquí, como te digo, esto es raíz cúbica. Esto puede ser positivo o negativo. Esto siempre tiene sentido. Por eso te dice que no hay problema. No hay problema. Tiene sentido esto positivo o negativo. Siempre tiene sentido. La desigualdad se cumple para todo X del conjunto de existencia. No hay problema con este lado. Listo, chicos. Terminó. Ahí el conjunto de solución es esta unión. Y ahí está la suma de los valores. Pero como te está diciendo que es dos años, este dos que estoy sumando aquí es porque dice que ingresó dos años después. Por eso sale 19. La edad es 17, pero como es dos años más, 19. Alternativa B. Pueden tomar captura. Terminamos, chicos. Ahorita les paso las claves. Muchas gracias por su atención. No pensé que iba para ver el problema de la conectividad, pero ya terminamos. Tomen el resto. Creo que les take. Muchas gracias. Ahí está la lista de propuestos, las claves. Chicos, ahí, perdón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.